Gracias presidente, con el permiso de todas y de todos, el PRD se suma por supuesto a que podamos ir a un periodo extraordinario en donde podamos ver temas de relevancia, como ya se han mencionado algunos, lo que tiene que ver con extinción de dominio, lo que tiene que ver con las leyes de educación y por supuesto que queremos ser muy responsables y cumplir con nuestra responsabilidad que está establecida en el artículo 74 de la Constitución, en donde se dice que la Cámara de Diputados es quien ratifica al Secretario de Hacienda y Crédito Público, ya lo hicimos en una ocasión, el pasado 13 de diciembre también hicimos la ratificación en torno a empleados superiores de Hacienda. De otra forma, nos parece que sería insostenible mantener a un encargado del despacho que aunque tenga todas las cartas credenciales y que en eso coincidimos, requerimos tener un secretario y sobre todo ante la eminente fase de la elaboración del paquete económico del 2020 que llegará a la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre. Pero bueno, en este contexto, ¿por qué es por lo que vamos? Pues porque nos simbró una carta que se ha multicitado en esta sesión, una carta que la firmó quien era el responsable de la Secretaría, es decir, no la firma cualquier personaje, la firma alguien que tiene responsabilidades muy específicas. Y me parece que cuando se habla de conflicto de interés, de definiciones equivocadas, de personal carente de experiencia, de intromisión, no habla de coordinación, habla de intromisión, de algunos otros funcionarios del gobierno federal, nos debería de preocupar su dicho, tan solo porque está estableciendo una carta que firma quién era el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Eso nos debe de preocupar a todo el Congreso. Más allá de que si hacemos interpretaciones, no hacemos interpretaciones, que si la oposición está inventando, perdón, quien lo firmó es alguien que pertenecía a la Cuarta Transformación y que seguramente pues no renuncia porque le está yendo muy bien. A nosotros nos parece que la renuncia de quien era el Secretario de Hacienda es un reflejo de que las cosas no van bien y que se insiste aquí de que pues se tiene otros datos, ¿verdad? Pero miren, la sorpresa y la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda tiene que ver con las preocupaciones, confirma las preocupaciones que ya habían venido expresando organismos nacionales, internacionales, especialistas, académicos, acerca de corregir la necesidad de la política económica del gobierno federal. Los errores que se han cometido y el afán del presidente de centralizar, imponer decisiones y recortar presupuestos en áreas estratégicas han provocado despidos, deteriorado están los servicios públicos, provocando desconfianza en los inversionistas y empresarios, generando incremento en la deuda, el falta de crecimiento, inversión y desempleo y afecta pues todo esto a todas las mexicanas y los mexicanos. Quiero llamar la atención en que no debe de perderse de vista que la dimisión tiene lugar a una semana de la difusión del plan de negocios de petróleos mexicanos y de que en la concepción del presidente, la actividad petrolera es la única actividad que puede sacar a flota el país, por lo que todos los ejercicios ahora llamados ahorros que presenta la administración pública centralizada se han transferido a Pemex, sin importar que se afecte al sector salud, que se recorten los presupuestos ya aprobados, los institutos de especialidad, la compra de medicamentos, de materiales quirúrgicos, de laboratorios, de equipo médico, el retraso de pagos a residentes médicos, así como la eliminación del programa de estancias infantiles y el ajuste de becas a deportistas, entre otras cosas, porque podríamos continuar con la lista. Debemos mencionar también la cancelación de obras como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que seguiremos pagando por concepto de los bonos emitidos para su construcción por 20 años más, la cancelación de obras en el transporte como el Metrobús en Coahuila, que con una consulta de manera rápida se cancelan sin más, así como múltiples despidos de personal calificado en las áreas más diversas. Y como telón de fondo se yergue la economía nacional, que cada día se atrofia más mientras se sigue culpando al fantasma del pasado, sin reconocer que la actual desaceleración económica se ha gestado a partir de la sucesión, a partir de ocurrencias, como se menciona también en la carta, de pifias, de decisiones autoritarias y caprichosas de la actual administración. En este sentido, yo les voy a dar algunas cifras, no las inventé yo, cifras que nos indican que un panorama, es el panorama que tenemos, es más que preocupante. La mayor parte de las proyecciones del crecimiento económico lo ubican por debajo de uno por ciento. En tanto que las finanzas públicas de enero a mayo del dos mil diecinueve describen un panorama sintomático del crecimiento descrito. La inversión pública se contrajo dieciséis punto cuatro por ciento. Los ingresos petroleros siguen su racha a la baja con diecisiete punto cuatro por ciento. Mientras los ingresos totales del sector público se incrementan cero punto siete por ciento y el gasto neto programable retrocede cinco punto uno, menos cinco punto uno por ciento. Y los ingresos tributarios que podrían compensar la caída reportan raquíticos avances. El impuesto sobre la renta apenas creció el uno punto seis por ciento, peso que el marzo y abril concluyeron la etapa de la declaración de impuestos, tanto para empresas como para las personas físicas. Y el impuesto al valor agregado creció cero punto siete por ciento. Insisto, no he inventado estos datos. Bueno, finalmente, el grupo parlamentario del PRD hace un llamado a la sensatez al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo exhortamos a que otorgue y brinde la libertad suficiente y necesaria al nuevo secretario de Hacienda a fin de que rectifique las errores decisiones en materia política económica que han propiciado la desconfianza, la incertidumbre, la inoperatividad en las dependencias y secretarías, que se retomen los proyectos con la más alta rentabilidad económica y social. Es decir, a que se ejerce el presupuesto de egresos de la Federación conforme lo aprobó el Congreso de la Unión y detenga con ello la inoperatividad en que están incurriendo las dependencias y secretarías ante el recorte presupuestal, que detenga los despidos masivos injustificados y finalmente que se respeten los derechos consagrados en la Constitución de todas y todos los mexicanos, ya sean laborales, de salud, del interés superior de las niñas y niños, a un medio ambiente limpio, a la educación, etcétera, porque en eso deriva finalmente lo que tiene que ver con la política económica. Es decir, que más allá, más allá de los cambios que se hagan de las personas en Hacienda, el presidente debe corregir la política económica. En este contexto, nosotros como grupo parlamentario, por supuesto que exteriorizamos nuestro compromiso de coadyuvar con las autoridades hacendarias por el beneficio del país, pero la primera responsabilidad la tiene hoy el presidente de la República. Es cuanto.